¿Por qué estoy solito? No hay nadie aquí a mi lado. Amigo, nos vamos al Club Kid Cat. Vamos, vente. Soy medio mojigato y no estoy de humor. Nosotros te animamos, hombre. Te buscamos una burrita. ¡Mi vieja! ¿Me extrañaste, verdad, golosa? ¿Dónde andabas, gorda? Yo también lo siento. Debí quedarme, pero Shrek tenía un asunto que atender. ¿Qué? Dímelo otra vez. No puede ser. ¡Apa! 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 ¡No me da parrota! ¡Cuántos burroncitos gigantes! Voy a tener que chab... ¡Again! ¡Vamos, Rito! ¡Algo, mi hijo! ¡Put the hook together! ¡Put the hook together! ¡Start your boots, baby! ¡Start your boots, baby! ¡Start your boots, baby! ¡Boost! ¡Put the hook together! ¡Put the hook together! ¡No me da parrota! ¡No me da parrota! Gracias.